La Feria de los Palacios y Villafranca se celebrará del 25 al 29 de septiembre y como es tradición, la feria arrancará con la Cena del Pescaíto. Una cita que cada caseta celebra reuniendo a todos sus socios y que en el caso de la caseta municipal reunirá a aquellas personas que no dispongan de caseta propia y quieran disfrutar de esta primera noche de feria. Una cena que tendrá lugar el miércoles 25 de septiembre a partir de las 11 de la noche tras la prueba del alumbrado. En este sentido, las entradas estarán a la venta desde el 11 al 23 de septiembre en la Delegación de Festejos y Turismo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. La cena tendrá un precio único por persona de 25 euros.